Saludos amigos de parte de Jaguar Records Un gusto saludarlos A todos gracias por su apoyo Como ya saben tenemos próximamente El evento Room Rock Un evento que se va a llevar a cabo el 11 y 12 de mayo Estamos con muchas muchas Expectativas Bueno pues anunciando este cambio que vamos a hacer Del lugar, cambiamos del lugar Debido a la disponibilidad del espacio Porque es un espacio que está A lo que nos indican muy pequeño Entonces si por la afluencia De personas que van a ver Y que nos han confirmado los stands y demás Debemos realizar el cambio con uno más grande Entonces bueno anunciando esta parte Es un cambio pues Muy importante, muy relevante Porque se va a realizar en la Fábrica de chocolate andino Vamos a indicar ahí, aquí aparece la dirección En esa parte Igual en la página de Room Rock y Jaguar Records Va a aparecer un mapa, es súper fácil el acceso Es a una cuadra de la Sación de Transmilenio San Fasón Entonces esperamos obviamente Sea mucho más fácil el acceso La salida es todo muy 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 predispuesto Para que podamos estar en el evento También agradecemos obviamente A los stands participantes Nos ayuden como tal a difundir esta información Por lo demás Bueno, algo muy importante para mí Vamos a tener Mid and Grid El Mid and Grid se va a llevar a cabo el día 11 Con Run Kill Nos dio la disponibilidad para que podamos participar Con él haciendo este Mid and Grid Se va a llevar a cabo el 11 Entre las 6 a las 8 El costo de la entrada va a tener un costo de 35 mil pesos Y va a incluir un pick De Run Kill Pues para que los puedan llevar allá Para que los puedan disfrutar Junto con él El día 12 Ya que el día 12 es el de concierto de él Entonces las boletas están ahí En www.jaguarrecords Activa en las antes El día 11 tiene un otro costo Todo está disponible Igual es un espacio muchísimo más grande Para también para estas dos presentaciones El 11 Con Jeff Scott Soto Y el día 12 Con Run Kill Todo sigue tal cual Obviamente la disponibilidad del espacio Se nos presta para las exposiciones Algo mucho más bonito Porque si lo teníamos limitado un poquito el espacio Pero ahora ya va a ser más amplio Entonces va a ser una zona bastante, bastante especial Con un ambiente muy familiar Que va a tener obviamente Todo lo disponible Para que las personas puedan estar tranquiles Durante el espacio Vamos a tener sillitas ahí Para que se puedan establecer La charla Obviamente la charla va a ser un poquito más Una ubicación muy bonita Pero pues la verdad Es que se sorprendan ese día Con este lugar El lugar que se presta Muy muy especialmente para eso Entonces agradecemos a las personas Que nos ayuden a compartir Esta información Estaremos haciendo más anuncios En estos últimos días Obviamente ya Todo está disponible Para que lleguen el día 11 y 12 de mayo Que estaremos en este evento Run Rock Los esperamos con toda Muchísimas gracias Y preguntas al inbox Gracias 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 Gracias